El tema de la seguridad ciudadana Está incluso por encima de preocupaciones como la corrupción, el desempleo o la educación Que también tenemos serias carencias ahí Se ha cambiado de ministros, varios ministros y no solo en este gobierno Se han dado paquetes de medidas para luchar contra la delincuencia organizada Se ha equipado a la policía, pero parece no tener solución este tema de la violencia en las calles ¿Qué espera del nuevo ministro? Tenemos mucha expectativa, muchas esperanzas de que con el carácter y la personalidad de Walter Albán Podamos avanzar más en el tema de la lucha contra la inseguridad Pero hay que poner esto en contexto, el problema de la inseguridad no es de ahora Es un problema de décadas en el Perú y es un problema regional El día de ayer en el diario El Comercio ha salido un inicio, el mapa de la inseguridad en Latinoamérica Pero no va a decir que es una percepción No, no, lo que digo es que en ese mapa no estamos entre los países donde hay más inseguridad Más bien entre los que hay menos criminalidad, estamos junto con Bolivia, Chile y Argentina Hay otros países, si ustedes miran ahí, que tienen índices muy altos en el tema de criminalidad Pero digamos, el problema de otros no nos santifica a nosotros Nosotros vamos acá Lo que hemos encontrado es una policía bastante maltratada y hasta cierto punto politizada Los ministros de interior son los que cambian más Por lo tanto no hay una estabilidad como si la tenemos por ejemplo en el sector de economía En el sector de economía no cambiamos a los ministros tanto como en interior Y eso nos debe hacer reflexionar qué tipo de seguridad es la que queremos Porque al final el policía tiene su carrera de 40 años de servicio Y el ministro está muchas veces meses o un año en promedio Entonces cuando no compatibilizan, el policía espera que ya salga el ministro Ya salía en cualquier momento Tenemos que darle también tranquilidad y estabilidad a este sector importante del gobierno De cualquier estado Creemos también que en el tema de la inseguridad No es una tarea solamente del gobierno Es una tarea de gobiernos regionales, municipales Es una tarea también, aunque no lo quieran admitir, de medios de comunicación Porque todos tenemos que generar valores El problema es cómo sale un gringacho Yo no lo he visto en mi gobierno ese gringacho De repente ni siquiera en el gobierno pasado Pero él viene de una familia desestructurada Y viene de un ambiente de falta de valores Donde también los medios de comunicación Que ingresan todos los días a la casa de gringacho y otros más Sin pedir permiso porque tienen una televisión Tenemos que ser responsables de lo que estamos poniendo en los programas de televisión Qué valores estamos fomentando y qué antivalores son los que estamos fomentando Entonces es una tarea, como dicen, de todos Pero eso nosotros no decimos No tenemos responsabilidad Por cierto que la tenemos Además que nosotros nos estamos comprometiendo en este tema Hemos mejorado el salario de los policías Y justamente en esta semana han recibido el segundo tramo De este compromiso del gobierno con nuestra Policía Nacional del Perú No nos casamos con ningún acto de corrupción, etc. Y separamos a los malos elementos Capacitamos a nuestro personal Estamos mejorando la capacitación En cuanto a su infraestructura Este año hemos presupuestado para el 2014 La mejora, la reconstrucción, modernización de su hospital Sus escuelas, comisarías Puestos de vigilancia Que los puedes ver Una cosa es el puesto de vigilancia Que está en Santa Rosa, en la frontera con Chile Hace dos o tres años Y otra cosa es lo que tenemos hoy día En equipamiento Les estamos dando patrulleros con sistema inteligente Hay 800 acá Vamos a comprar 4.000 más Hemos comprado 1.500 motos lineales Estamos comprando 2.000 más Para reforzar la policía de carreteras Hemos comprado 4 helicópteros Se va a comprar un helicóptero más Son 5 helicópteros para integrar el sistema de vigilancia Tenemos la central 105 Con capacidad de recibir 40.000 llamadas diarias Hemos mejorado el equipamiento de las unidades Y estamos creando una unidad de intervención rápida Que la podemos tener como una reserva Para poder actuar en cualquier lugar del país También hay corrupción en la policía